Yo te vi aullando el momento sin ti ¿Sabes? Esto llegó a su fin Yo te vi el mundo que dejaste más De aquí no sabes a dónde ir Quizás esto llegó a su fin No sabes a dónde ir No sabes a dónde ir Yo te vi el mundo que dejaste más De aquí no sabes a dónde ir Quizás esto llegó a su fin No sabes a dónde ir No sabes a dónde ir Yo te vi el mundo que dejaste más Yo te vi el mundo que dejaste más